¿Cuál es la diferencia con el señor? Siento tan libre Y esa paz No puede definir Y el amor también Una experiencia del amor de Dios Fue un amor que wow Siento fuerte Una sola cosa sentí pero Un amor que me cayó Un amor pero tremendo Estaba solo yo en la casa Un amor algo que wow Un amor pero un amor que No se puede definir Yo sé que tú sientes ahora Un amor tremendo Un gozo Un gozo Un amor ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? Un amor tan increíble me explica ¿tienes mucha paz ahora? si mucha paz me va a ver señora me va a ver señora papá que el mundo no puede dar como es astuto sataná y uno sin saber a veces estas niñas que no saben lo que ven y ella pues nunca me dijo a eso vino Jesucristo a eso vino Jesucristo liberó los cautivos a todos, ¿cuál es cautivo? todos estamos cautivos a eso vino a eso me imagino que eso es me imagino que eso es me imagino que el verde vamos a mostrar aquí la mamá que está al lado hermana, ¿qué siente cuando ve uno a un hijo? o un hijo o hija está viendo que está en ese momento con el demonio baja y la impotencia de usted ¿qué siente usted cuando ve una hija o un hijo así con la viva hacia allá? bueno, es algo que no se puede creer que un hijo de uno tenga esos espíritus pero yo sé que mayor es Dios Dios es más fuerte y la luz vence toda tiniebla así es que a la vez da como que cosa no me da pero yo sé que mis hijos están lavados y comprados con la sangre de Cristo amén y no más sobre ellos así es, no más sobre ellos la libertad ¿cuál fue tu experiencia ahora? pues a ver tu hermano así ahora pues contenta, ¿no? que ya es libre de todo lo que la tormentada todo espíritu todo demonio ya es libre y tiene la paz de Dios y el amor de él sí el esposo ¿tú qué dices? ¿le hermano? pues yo yo nunca he visto esto hasta ahora pero ya sé que ya es un testimonio ya no es un testimonio sí, ya no pero ya sé que es un testimonio ahora ya no testigo sí tú pensás que tienes esa cantidad de demonios ¿creen? no, ya no tuve idea ¿cuántos? pero ahora dale de gracias a Dios que ya soy libre sí que es lo que importa sí, interesa sí ¿cómo estás? ¿alguien? ¿entrás o menos en el proceso ¿tú estabas conciente lo que pasa o no? ¿no te acuerdas nada? mmm un poco no, no, no yo me acuerdo no no puedo recordar no sí, ok ¿te acuerdas como que estaban ahí, no? ¿tú estabas alguna experiencia tú? dolor, miedo de miedo de miedo ¿no? tenía miedo miedo sí yo creo que salieron salieron muchos reinos de miedo el de enojo el de mal pensamiento son demonios sufrimiento otro demonio pesadillas son otro demonio mentira pues mentira no es un demonio conocido pero mal pensamiento es un demonio líder jefe igual que pesadilla un demonio líder jefe que tiene muchos demonios ¿libre? libre gloria a Jesucristo bienvenida a libertad gloria a Jesucristo mire gracias por tu presencia Jesús de Nazaret gracias a mi Jesús y a la mujer del Señor gracias